Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más de una gameplay de Airsoft y hoy hemos vuelto aquí en el campo Dunkerque Hemos venido a un equipo bastante grande hoy, vamos a hacer una partida muy divertida, espero que os guste Si es así ya sabéis, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, es gratis, nos ayuda mucho a crecer, recomendar el vídeo a mucha gente ¡Dentro vídeo! ¡Vigil la puerta, rápido! ¡Vigil la puerta! ¡Granada! ¡Granada! Hay que entrar Granada La misión está en la plaza Creo que le he dado, le he dado, le he dado Sal Stich, Stich, están por izquierda Por aquí hay uno, sí, sí Hay tres, dos Voy a curar que hay tres muertos dentro, ¿vale? Vivo Le he dado, le he dado, muerto aquí Corto aquí Caídos los dos, Stich Stich, derecha tuya Toque Toque muerto Buen tiro, compañ Si tienen la casa de aquí en medio, van a estar haciendo todo el rato lo mismo Se van a quedar ahí, tres o cuatro van a salir por aquí y nos van a hacer la pinza Si queréis, nos metemos por aquí y los enganchamos a ellos Túnel en principio está limpio, bueno, estaba Yo acabo de salir de túnel, que me han agribillado Pues vamos a túnel Pero he llegado, me he metido en el túnel, he llegado a la caseta y en la caseta me han ventilado A ver, de dos, una, ¿os vamos a un equipo por túnel y otro a la plaza directo? En la plaza hay gente, creo ya ¿Sí? Hay gente, hay grupo nuestro Pues Pues metámonos por aquí ¿Túnel o aquí? ¿Túnel o no? Tenemos un raper, tenemos a nadie Mirad que se desentendió ¿Vamos? ¿A la luz para allá? ¿Dónde está? ¿Vamos a coger el pequeño? ¿Por aquí? Yo nos interesaría más que por ahí No sé si son nuestros o no Esto es por ahí abajo Sí, a la plaza Ya, pero yo iría por ahí porque desde ahí no estoy asediado Oye, vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos por arriba Vamos a la nave, tío Cambio de arma No, en los túneles voy con pistola No, en los túneles voy con pistola Dame luz, dame luz, rápido Dame luz aquí Sácame el Ahora Bien Cuidado, a ver, cuidado Tenemos uno ahí atrás Stich, stich Stich, nada Sanitario 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 ¿Dónde está la besta? No, no, ahí atrás Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Gana para Beto, gana para Beto Gana para Beto, gana para Beto Ya, va ¿Quién está muerto? Pasar, pasar, pasar Cubre la puerta, cubre la puerta Cubre la puerta, cubre, cubre la puerta No, eso es el respawn Es donde hacemos el crono Estamos muerto, estamos muerto Uno hay puerta, uno hay puerta, ¿eh? Uno ayudando a puerta Cambia, cambia Agachate aquí Ganada Un azul aquí Va a entrar un azul Voy a entrar, voy a entrar Joder, estoy avisando Y estoy hablando, estoy avisando Quédate, quédate, sanitario Uff, por valer le vega Mira, el url está descubierto Mira tú fuera Uri, cubre esta punta Ahí hay gente fuera Granada Entramos Uri, entramos Uri Un saludo Uno menos, uno menos Avance chicos, ahí atrás no hacemos nada Estamos todos detrás El del palé le he pillado Le he pillado al que estaba dentro del palé Mirar una puerta, Uri Uri, mira a tu derecha Que hay gente fuera O te he cubierto, ya te he cubierto el frente Uri, te he cubierto el frente Mike, intenta avanzar muy poco a poco Mike, intenta avanzar muy poco a poco Mira, uno que hay Mike En el frente Por abajo Mike, por abajo Granada, rápido Aquí hay uno Aguanta el seguro Aguanta el seguro Aguanta el seguro Granada Muerto Recuperame la granada esta, porfa Mike Hola Vale, vale, enganchados a la pared No le he dado ninguna, cabrón 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 No le he dado ninguna No le he dado ninguna No le he, todo No le he dado ninguna Mi 친